Como este no acontece cada día, es nuestro cumpleaños y lo celebraremos con el mayor regalo que podamos dar, nuestras estrellas. En Férate de cuál escogimos como los mejores amigos de cuatro patas. Esto no se puede poner peor. Amigo, es sensacional. Espera, espera, ¿somos un asco? ¿Y si son nosotros, no son también un asco? ¡Que comience la fiesta! ¡Qué gran juego, niños! Hoy, por Cartoon Network, es nuestro cumpleaños. ¡Festejemos! ¡Gracias!